¡Suscríbete al canal! Ciclo 5. Te contaremos todo lo que tiene este ciclo dedicado especialmente a todas las madres de tu vida y así regalonearlas con increíbles productos. ¡Acompáñanos! Y para celebrarlo, te invitamos a participar en tu evento de Madres Natura, una transmisión con muchas sorpresas, sorteos, un show exclusivo y mucho más. Además, si has expedido el día del evento, ganas un humor online femenino de 75 ml. Consulta todos los detalles y todo lo que puedes ganar en tu guía de negocios. Para seguir celebrando a nuestras madres, tenemos muchos regalos. Los para impresionar que generan un efecto guau. También los clásicos de Natura que nunca fallan. Los que complementan un ritual de belleza y también tenemos regalos con sentido. Descubre cuál es el ideal para tus clientes. Y como especial, Luna trae un exclusivo lanzamiento. Luna Atitude, con su intenso y elegante fragancia que invita a vivir libremente. Mamá y Bebé y Nature nos traen grandes descuentos en todos sus productos para cuidar a la mamá, a los niños y bebés de la casa. Siempre cuidando su piel y enseñándoles el amor por el planeta. Y Ecos nos sigue apoyando para hacer crecer el negocio, con sus descuentos y kits imperdibles en todos los productos de maracuyá. Ricos en ácidos grasos, que calman, protegen e hidratan la piel. También este ciclo 1 nos trae movimientos especiales en los primers, para resaltar tu maquillaje con un acabado perfecto. En este ciclo, Creer para Ver nos ofrece un set de organizadores de viaje. Este Día de las Madres y siempre que puedas, regala Creer para Ver y genera una gran ola de afectos. Puedes aprender de todos estos productos y más en tu Momento Natura Virtual. No te lo pierdas, pídele más información a tu GN o líder de negocio. ¡Mucho éxito en este ciclo 5! ¡Hola queridos y queridas consultoras de Belleza Natura! Te invitamos a conocer cómo podrás hacer tu pedido de estuches este Día de las Madres. Es muy simple y en pocos pasos podrás hacer tu pedido. Conozcamos cómo Deberás ingresar a Mi Negocio Natura ya sea desde la app o ingresando a minegocio.natura.cl Seleccionar botón Nuevo Pedido Aquí encontrarás las vitrinas promocionales. Haz clic en el Día de las Madres. Encontrarás todos los estuches que tenemos para ti. Podrás ver su imagen, descuento, precios y puntos. Para agregar, solo debes seleccionar Cantidad y hacer clic en Agregar. También podrás agregar los estuches digitando directamente su código de venta. En el carrito de compras podrás ver un resumen de tu pedido. Si deseas eliminar algún estuche, solo selecciona el ícono de basurero. Y si quieres agregar o eliminar productos, solo debes cambiar la cantidad y seleccionar Actualizar. Una vez que ya hayas elegido todos tus productos, puedes revisar el resumen de tu pedido. Puntos totales, ganancia y total de tu compra. Recuerda ver el puntaje de tu pedido para conquistar tu franja de regalos. Luego, confirma tu dirección y boleta. Haz clic en botón Finalizar. ¡Y listo! ¡Ya está listo tu pedido de este Día de las Madres! ¡Gracias! 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 Hola y queridos consultores, líderes de negocio Natura, bienvenidos a un nuevo video 3x3. En esta edición les hablaremos de los ciclos 4, 5 y 6. Conozcamos los lanzamientos, promociones y novedades que traen estos ciclos para ustedes y todos los consultores y consultoras Natura. Empieza la estrategia de madres, la segunda estrategia comercial más importante del año. En el ciclo 4 es la oportunidad para los consultores y consultoras oro, platino, zafiro y diamante de participar en las preventas de madres, anticiparse e impulsar su negocio. En el ciclo 5 todos los consultores pueden pasar pedido de regalos durante la segunda semana y además hay diferentes promociones y oportunidades la primera y tercera semana del ciclo. Y en el ciclo 6 continuamos con más regalos de madres y nos preparamos para padres. Acompaña a tu grupo durante toda la experiencia. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ¿cómo están queridas consultoras y consultores del equipo Vulcano? Bienvenidos a esta noche, noche de día jueves, donde estamos dando comienzo a nuestro ciclo 5. Como veíamos en el video, un ciclo súper esperado, muy importante porque tenemos la estrategia de madres. Así que yo sé que están ansiosos, que quieren saber cuáles son las fechas, que todos están acá. Lápiz y papel en mano. Otras personas que utilizan la agenda a la antigua ahí, en el calendario marcando, ¿cierto? Y otros que están ahí más modernos con el celular. Así que por favor pongan todas las alarmas, pongan todas las campanitas. Y recordatorio, porque acá los quiero saludar, obviamente. Tengo aquí conectada la Joanita Pardo, Gladys Ubiabre. Me dicen hola, Arto Fabiana, Alejandra, María Teresa, Karina, Alacristi, por supuesto. Nuestras líderes de negocio, la Cristina Paredes está acá. Tengo por aquí también a Erenia Moneva y a la Nicole Díaz, mis queridas líderes de negocio. Así que por favor ustedes ahí envíenles saludos en el chat a sus líderes para que ellas también se sientan respaldadas, contentas y tienen ahí su fanaticada. ¿Cómo están? Por aquí se están conectando. Sarita, Paula, gracias Paulette, tú también eres muy linda. Y tenemos ya 65, 70 consultores conectados. Me gustaría que este número fuera mucho más grande porque tenemos casi 800 consultores en nuestro sector. Así que por favor vamos compartiendo el link en los grupos de WhatsApp que tienen sus líderes de negocio. Ustedes también pueden escribir y díganle ahí, animen a sus compañeras y compañeros consultores de que se conecten hoy día acá en este ritual, en este momento natura, donde nos tomamos un espacio cortito. Es un horario bastante más relajado. Sé que muchos vienen llegando de su trabajo, ¿verdad? Los niños ya están en el colegio, así que a esta hora están ahí acostándose. Los vamos a esperar aquí un segundo para que todos se conecten. Así que un brinde por ustedes con mi vasito de querer para ver, por supuesto, agüita, para acompañar esta transmisión. Aquí tengo por aquí a Edith, que me dice, buenas tardes, saludos desde Ornopiren, mira qué lejos. Muy bien, Edith, gracias por conectarte en esta noche. Tenemos a Judith también, Glorita. Saludos a la Fabi, le envía a Cristina, a la Martita, a la Nicole. Muy bien, ven, eso me gusta porque sus líderes de negocio, además, se sienten súper bien reconocidas por ustedes cuando reciben una buena atención, un buen apoyo. Así que acá quiero ver cuáles son las más fanáticas. Mira, la Karen dice, saludos a mi líder Cristina. Muy bien. Ay, qué linda, la Karen Tecao también. A la Cristi, la Glorita nos saluda desde Alerce Sur. ¡Qué rico! Y yo les quiero compartir también esta presentación, por supuesto, porque tenemos este ciclo 5 que está dividido en 3 partes. Tenemos 3 semanas donde vamos a ir haciendo algunos juegos de fechas, por supuesto, porque nuestro sistema, además, se habilita para que ustedes, consultoras y consultores, puedan hacer su pedido y hagan su estrategia de tal manera ordenada, ¿cierto? Pensando en el negocio para que ganen todos los premios. Los premios están ahí. Llegó y ganó. Ustedes ahí van haciendo su lista de pedidos. Van pensando más o menos qué es lo que pueden vender, cuáles son los kits que a ustedes les traen más ganancias, cuáles son los productos que además a ustedes les gustan más. Porque obviamente cuando ustedes utilizan los productos es más fácil venderlos a sus clientes, ¿cierto? Ofrecerlos, recomendarlos cuando usted lo ha experimentado en carne propia. ¿Cuáles son sus productos favoritos? Yo sé que por aquí hay algunos estuches que ustedes ya vieron y que dicen, oh, ese estuche la va a romper. Díganme ustedes en el chat, ¿cuáles son los estuches que piensan que son grito y plata y que la van a romper en esta estrategia de madres? Cuéntenme acá en el chat. Besos a mi equipo, dice acá la Nico. Ya todos se están conectando. Bien, qué rico la Lore me dice. Yo viendo mi encuentro natura con mi ramazote. Mira tú, oye. Mira, salud. Lore, para ti. Un brindis muy merecido además. La Alexandra, mira, retornando después de mucho tiempo. Oye, sí, Ale, te extrañé, te extrañé todos estos ciclos. Así que por favor, no se me pierda. A mi abuelita Chocha. ¿Cierto? Hola, Carlita me dice por aquí. Bienvenida. Super Toon. ¿Quién será? Que me digáis su nombre. Desde el Rosario, dice la Judith, mi líder, la señorita Irene, con mucho cariño también. Oye, acá ya tengo los top que ustedes piensan que son los que la van a romper en este ciclo. Por acá me dice la Bolet, que el humor es lo que más me piden en estuches. Por aquí el Ale me dice los jabones y las cremas de mano, los kits de perfumes. Perfecto. Hoy día yo les traigo los mejores kits, los mejores consejos para que ustedes inviertan, no solamente en el evento de Navidad, perdón, de Navidad, de nuevo, de nuevo, en el evento de Madres, sino también durante el ciclo. Porque tenemos Antepique, que son los pedidos que entran desde hoy día, ¿cierto? Y hasta el 28 de abril. Luego el 29 de abril, me estoy adelantando en el calendario para que vayan tomando nota, el 29 de abril es nuestro evento de Madres. Y, por supuesto, va a estar aquí su gerente también en pantalla para que ustedes me manden saludos y yo también a ayudar ahí a que ustedes se ganen los sorteos. Obvio, ¿cierto? Y después de eso vamos a tener unos días de cortitos, en realidad, en la venta, otra vez de revista y algunos estuches que van a ser nuestros rezagados que tenemos en stock. Y también ahí van a tener oportunidad de ganar los premios de su franja de camino de crecimiento. Así que ahora me voy con todo a mostrarles lo que les preparé aquí para ir compartiendo esta pantalla y ustedes puedan ir mirando y anotando sus fechas. Estoy leyendo por acá también el chat. Ahí, apóyeme, nuestras líderes de negocio. Mira, el descuento de cronos viene tremendo. Súper buena observación, querida María Ignacia. El todo día frambuesa, me dice la maca, que ella cree que lo va a romper. La Nancy, me dice biografía, son nuestros clásicos, ¿cierto? Carito Barrientos me dice los favoritos, todavía frambuesa y pimienta rosa. La maca me dice las cremas de cuerpo y manos. Muy bien. Otra fanática más, la María Teresa, de los perfumes humor. Oye, está como balanceado. Me han nombrado como 4 o 5 estuches que son como los más power. Y, por supuesto, tiene mucho que ver también con la cantidad de clientes que ustedes tienen, con la fidelización que tienen ellos con ustedes. Y cuál es como su grado de camino de crecimiento. Yo sé que nuestras consultoras más productivas, que tienen más experiencia, que llevan más tiempo, venden cositas que son más caras. Venden, por ejemplo, los productos de cronos. Venden la perfumería, cierto, prime, que son los estuches un poco más caros. Y nuestras consultoras que son más nuevitas o que quizás tienen clientes que son como más nuevos, que no son tan fieles ni de tanto tiempo. Obviamente se hace mucho más fácil vender productos que sean de un ticket de entrada más cortito, más liviano y, por supuesto, más económico. Es más fácil vender shampoo, crema, cierto, jabones, que vender un producto quizás de un alto valor. Pero por eso tenemos estos entrenamientos, estas minicápsulas acá en el momento Natura Virtual, donde ustedes pueden aprender técnicas de venta y, por supuesto, recibir consejos acá en el chat de sus compañeras que son más experimentadas y que le van a dar ahí buenos consejos también para tener mejores clientes, clientes más fieles y también que se atrevan a comprar productos que son un poquito más caros. ¿Les gusta? Pues muy bien, a mí me encanta. Bienvenidas y bienvenidos todos los que se están conectando ahora en este minuto. Qué rico. Por acá César me dice desde Jardín Oriente, bienvenido otra vez, querido César. Un abrazo para ti. Candelaria me saluda desde Calbuco. Aquí sí, me tengo que acercar un poquito a la pantalla para poder leer, pero todas son muy bienvenidas. Y acá tengo un mix de sorpresas que les trae este ciclo 5. Miren, tenemos ahí un lanzamiento que por acá lo tengo, de este nuevo Luna. Yo sé que ustedes están recibiendo sus cajas de pedido del ciclo 4. Las muestras de lunatitud o valentía, como ustedes le quieran llamar. Acá está mi preciosa porque me encanta. Tenemos también un movimiento de productos de niños. Acá también les voy a mostrar alguna inspiración para que ustedes sepan cómo ofrecer estos productos. Tenemos un lindo regalo de querer para ver. Y por acá abajito, aquí, aquí, aquí al lado, abajo, sí, está apareciendo un producto novedoso. Por ahí veo algunas caritas, ¿cierto? Mira, ¿les llama la atención? Pues hoy día les voy a mostrar de qué se trata esta súper sorpresa que viene en unos días más. Queridos, y acá tenemos obviamente nuestra revista del ciclo 5, donde tenemos la tapa con esta foto hermosa del Día de la Madre. Porque maternar hoy día no es solamente la mujer que tuvo un bebé en su guatita, ¿cierto? En su vientre que dio a luz, sino también hay muchas maneras de maternar. Y todas las que cumplimos ese rol, cerquita, ¿cierto? Y las que han cumplido ese rol con ustedes, están de celebración en este ciclo y en este mes. ¿Cuáles son nuestras súper fechas? Acá lo voy a poner más grande para que ustedes lo vean. Ok, este es el resumen de nuestro ciclo 5, para que ustedes vayan tomando nota también y tengan ahí activada su alarma. Ojo, cuando dice hasta X día, es porque ese es el último día para acceder a esos regalos. Tenemos entonces en la semana 1 de nuestro ciclo 5 que estamos conversando hoy día, hoy día jueves 17, parte de la semana 1, ¿cierto? Que es antes de, antes de nuestro evento. Y tenemos el pedido de revista. Y este pedido de revista tiene regalos. Obviamente, por un mínimo de 41 puntos, podemos escoger a un peso humor, ¿cierto? El regalo de humor, que es 12 de humor. 12 de humor para que ustedes lo puedan ahí agregar a su pedido. Y si tenemos también más puntaje en nuestro pedido, que son estuches, o sea, perdón, revistas sin incluir ningún estuche, solamente revista, los lanzamientos, las promociones que tenemos en nuestra revista sin incluir ningún estuche, vamos a tener franjas de regalo, ¿verdad? De 60 y 80 puntos. ¿Hasta cuándo puedo hacer este pedido solo de revista sin incluir ningún estuche? Hasta el día lunes 28. Lunes 28 de marzo. Hasta ese día podemos hacer nuestro pedido solamente de revista. ¿Y qué tenemos en la semana 2? Cuando ya pasamos este antepique, ¿cierto? Calmos en el día martes 29 de marzo. Y ese día se cierra la compuerta de los pedidos de revista y se abre este evento, evento de madres. Ya vimos un video al principio, cómo hacer su pedido de estuches ese día, ustedes durante todo el día. Comenzamos entonces ahí con un evento especial, donde también tenemos franjas de regalo para ustedes, pero solamente pidiendo estuches. Ese día el sistema va a estar habilitado para que todas nuestras consultoras, desde bronce y hasta diamante, hagan su pedido única y exclusivamente de estuches. ¿Qué día es el día para hacer el pedido de estuches? El martes 29 de marzo. Martes 29 de marzo, durante todo el día la plataforma está habilitada. Y a las 7 de la tarde vamos a tener nuestra transmisión en vivo especial de evento. Así que lo espero a todos. Por ahí tengo una invitada especial que también está acá en este chat. A una consultora muy, muy linda. No les voy a decir quién es, ustedes la conocen muy bien, porque ya no se pierde en ningún momento Natura, así que la hemos escogido a ella para que también esté en esta tribuna virtual. Así que ahí tienen una sorpresa a consultores y consultoras de Vulcano, porque desde el sur van a tener asistentes. Genial. Y obviamente ahí tenemos kit exclusivo que no están en la revista de estuches, que tampoco aparecen en nuestra revista de ciclo, y que van a estar exclusivos solo durante el evento. Esos estuches exclusivos están publicados en la consultoría, en Minatura, donde ustedes pueden revisar cuáles son los premios, obviamente, y sus clientes no revisan eso. Así que son más bien estuches que ustedes pueden comprar para hacer negocio. Tenemos franjas exclusivas de evento, y ojo que por participar y hacer ese pedido mínimo, también llevan un regalito, que es Humor Online. Así que ahí se lo estoy dando como un adelanto. Porque el lunes, el lunes que viene, voy a hacer una transmisión especial donde les voy a mostrar todos los estuches, uno a uno, acá en vivo en la noche, y también les voy a contar cuáles son los regalos exclusivos de ese evento. Tenemos entonces ahí nuestro evento para nuestro sector acá en la décima región, martes 29 de marzo. Pasados estos días donde estamos ahí ordenando los pedidos, viendo cuáles son los desafíos, quiénes ganaron los premios, etcétera, el viernes primero de abril, que es después de este evento, se cierra la compuerta de pedidos de estuches, y se abre de nuevo nuestra compuerta para pedidos de revista, y también venta mixta. Es decir, los estuches que nos queden de esta estrategia, de madre, ¿cierto?, los vamos a sumar al portafolio, y van a poder ahí pedir mezclado. Ojo, que durante la venta mixta, no tenemos asegurado la cantidad de stock de los estuches. Y ojo, porque no todos también van a poder estar ahí, ni tampoco vamos a poner planes B. Lo que nos quede solamente lo vamos a tener a la venta en esos días. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde el viernes primero de abril y hasta el día 5 de abril. Van a ser esos 5 días de venta mixta. ¿Y qué pueden optar ahí? Obviamente ya no van a poder optar a los regalos de la franja exclusiva de estuches, ni tampoco al antepique, pero van a estar los mix de los estuches que nos queden más la revista, van a poder sumar puntos para su camino de crecimiento y ganar las franjas de acuerdo a su nivel. Hasta aquí entonces, ¿estamos claros? Creo que sí. Perdón, aquí me dicen, muchos regalos nos da Natura. Me encanta cada detalle, dice la carito. Genial. Desde el 1 y hasta el 5 de abril, entonces, la venta mixta, para que no se pierdan. Y por acá tengo todas mis consultoras y mis líderes también, haciendo recuerdo en el chat de las fechas. La Rosita me dice el día de mi cumple. Rosita, ¿qué día? ¿El 29 o el 28? Cuéntame. Bien, dice la Martita por aquí, súper claro. Pero, ojo que voy a hacer un refresh, un refuerzo de todo lo que es estuches y kits de madres el día lunes. Es decir, el lunes que viene, conéctense la noche y ustedes me van diciendo ahí, Carla, quiero que muestres, por favor, ese estuche, ábrelo, aplícatelo, muéstrame el labial, muéstrame el color del esmalte, etcétera. Y yo les voy mostrando a ustedes uno a uno los detalles. Solo vamos a hablar de estuchería, entonces, y vamos a ver estos kits. Aquí está, ¿cierto? El recordatorio. Te invitamos a conocer más detalles de madres. Están bien, obviamente, las franjas. Les voy a ir mostrando los kits de regalos, los que no van a estar disponibles en la revista, que van a estar solo ese día. Acá, en esta transmisión en vivo el lunes 21 de marzo, a las 9 de la noche, en el te muestro los estuches. Así que a conectarse todos mediante el link que les vamos a compartir ese día. Genial. La bolets me dice, llena de regalos, mi autorregalo de cumpleaños. Muy bien, aunque sea el 24 de marzo. Genial. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día ya está habilitado este regalo. Pasa pedido de ciclo 5 entre el 17, que es hoy día, y hasta el 28 de marzo, y gana, ojo, sin incluir ningún estuche de madres, acá, el dos humor. ¿Les gusta este humor neón, cierto? Que está ahí muy rico para que ustedes lo puedan ganar. Tienen que digitar el código porque lo van a llevar a un peso, 11, 53, 84. Esto lo agregan a su pedido a partir del día de hoy y ya lo tienen en su cajita. Así, acá, en su cajita. Genial. Y tenemos otras franjas también para ustedes. Así que, por favor, piensen, vayan sumando en una hojita y en un papel, ¿cuáles son los estuches que ustedes creen que mejor pueden vender? ¿Cuáles son los estuches que ustedes creen que más fácil se les va a hacer ofrecer a los clientes que ya tienen? Y pónganse un desafío también, ¿cuáles son los que yo quiero vender? ¿Cuáles son los que me gustaría probar para poder comercializar entre las personas que conozco y las que no? Van a empezar también a tener herramientas acá de social selling. Eso quiere decir que van a poder tener herramientas digitales para poder hacer sus propias fotitos, ponerle sus precios y ir compartiendo con sus contactos en redes sociales y también por WhatsApp. Eso está disponible desde ya en su aplicación, mi negocio, sus herramientas de social selling. En la parte donde dicen mis posteos, ojo ahí. Si ustedes hacen un pedido, dan te pique hoy día, mañana, pasado mañana y agregan más de 60 puntos, no solo van a llevar el Dosis de Humor, sino también el jabón líquido de durazno y flor de pera. ¿Qué les parece? Se agrega entonces otro regalito más. Y si este pedido además tiene 80 puntos, le agregamos otro regalo que es el exfoliante para cuerpo de todo día. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Es nuez pecan por si acaso y cacao. Qué lindo. A mí me llegó una cremita de castaña por mi cumpleaños, dice la Martita. Muy bien. La Luisita. Acá vienen todas conectándose un poquito más tarde. Así que hola, chiquillas, a las que se conectaron en este rato. Seguimos entonces acá con las novedades del ciclo 5. Y genial. Tenemos acá Luna Titude. ¿Les gusta? ¿Cómo se imaginan? A mí este color me mata, me encanta. Es entre como morado y azul. Y quiero que ustedes me digan cómo se imaginan este perfume, porque es el lanzamiento además de Luna para el ciclo 5. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció? Luna valentía, Luna actitudes para que todas nuestras mujeres, las mujeres de este país también, se liberen y empiecen a vivir como a ustedes les gusta, sin ninguna vergüenza de quiénes son. Así que a mí me encantó. Me gusta mucho la inspiración de esta fragancia. Me gusta el camino olfativo. Quiero saber si ustedes ya recibieron muestras, si lo han conocido, si han podido experimentar. Este aroma, por acá leo el chat, lo amé, dice la Carito Barria. Entonces, muy rico su aroma. Ese me llegó cuando fue la preventa del Día de las Madres del año pasado. De Navidad. Te corrijo ahí, sí. De Navidad, Alejandrita. Y sí, porque era un lanzamiento de este año 2022. Y, por supuesto, acá lo tenemos, Luna valentía o actitud. Así como una actitud potente. A mí me encanta, me gusta mucho. Esta vidrio, este frasco, está inspirado también en esa flor que revive. Así que se muestra tal como es. Tiene ahí unas biseladas muy bonitos. Y el aroma, por supuesto, también es algo que quiero que ustedes conozcan. No se lo imaginan. Quienes todavía no tienen la oportunidad de conocerlo y testearlo. Por acá lo voy a mostrar. Tenemos. Ahí está nuestro camino olfativo. Priprioca. Miren, en las notas de salida tiene como un tono así un poquito picante. El priprioca es un aceite de Brasil. Un óleo esencial de natura también. Y tiene acá ese ingrediente precioso también. La flor de la metamorfosis, que es originaria de Tailandia. Miren, de Malasia. Se utiliza, en realidad, durante muchos siglos. Se utilizó para infusiones, como para tecitos, por sus propiedades que son como, no sé, como cautivantes también. Y también iba así como mutando. Tenía unas características así como medias intrigantes. Esa es la palabra. Y patchouli, por supuesto, que es algo opulento, que tiene así como un aroma que nos traspasa, que nos envuelve. Y hace que ese camino sea como un poquito de chipre. Chipre son estos aromas que son como elegantes, que son fuertes, además, y que se quedan impregnados mucho tiempo en nuestra piel. ¿Les parece bien? Vive sin vergüenza con el nuevo Lunactitude. También tiene casis. Ojo en las notitas de salida, porque tiene mora, tiene frutilla, tiene fresa, que son notitas más livianas. No sé si ustedes se acuerdan del Likes d'Humor. ¿Alguien se acuerda del Likes d'Humor? Que era un humor morado. Gusto muchísimo, creo que hace unos 4 años atrás fue un lanzamiento. Las notas de salida, yo diría, y esta es una apreciación muy personal, tiene ahí una pequeña similitud al Likes d'Humor solo en las notas de salida. Porque el fondo es muy potente. Porque tiene más, porque tiene así como un complejo de ámbar, que eso hace que los perfumes sean como más chipre, que se queden mucho tiempo en nuestra piel. Ah, dice acá. Porque hace años, en mi adolescencia, usaba un agua de pripioca de natura, y me trajo muchos recuerdos. ¡Ahí está! ¡Genial! Sí, dice Likes d'Humor, era exquisito. Ok, Likes d'Humor tiene unas notas de salida muy similares a lo que tenía. Era como entre ácido, dulzón, pero también era como... Tiene pimienta rosa, así que hace que sea picantito. ¿Les gustó? Está inspirado en las mujeres que se transforman. ¡Oh, qué lindo! Estoy leyendo el chat acá, estoy encantada con las cositas que ustedes me cuentan. Eso me hace muy feliz. Aquí está, por ser mujeres, coraje, es tener esta actitud. Y es una edición limitada. Así que, ojo, a quienes les gusta, en realidad, tener como los aromas que no se quedan en el portafolio, y que a las personas así como que les llama la atención tener algo elegante, tener algo que no tiene todo el mundo, porque en realidad este perfume está a la venta ahora, pero no ha sido popular antes, porque no lo hemos tenido en cantidad, sino más bien a nuestras consultoras que lo conocían, son quienes participaron en preventa. Así que ahora es el momento. Qué bueno la Vivi por acá me dice que es muy buen dato, porque a uno lo testeo. Ojo, ahí está. Acá tengo el camino olfativo un poquito más grande, para que ustedes vean cuáles son esas notas frutales de casis y mora, que salen al principio, como Likes Do More. Y este cuerpo que es un poco más así potente, con patchouli, con priprioca, como decía por acá, nuestra querida Caro. ¿Les gustó entonces? A mí me encantó. A mí me encantó. Y tengo otro lanzamiento también, este movimiento que tenemos durante el ciclo 5, para dar espacio a nuestros niños, a nuestros bebés. Obvio, porque estamos acá, las mamás no seríamos, no podríamos ser, si no los tuviéramos a ellos y a ellas. Así que les quiero mostrar un poquito, cuál es nuestro movimiento cierto de la tercera etapa. Acá están los productos que son de niños, para el cuidado integral de los bebés, y también de los niños en su crecimiento. Nuestras líneas de Nature y Mamá y Bebé. ¿Les gustan a ustedes esos productos? ¿Les gustan? ¡Oh, qué genial! Por acá me dicen las chicas que se inspiran, en realidad, con estas botellas hermosas. ¿Y qué tenemos para este ciclo? Un movimiento hermoso que tiene que ver con Mamá y Bebé, con nuestra línea de Mamá y Bebé, que está inspirada también en estas fórmulas esenciales. En realidad son fórmulas esenciales veganas, y son muy delicadas, tienen un aroma apenas así como a la ganjera, es un olorcito a bebé, como a cercanía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de los empaques que tenemos en Mamá y Bebé, ¿por qué tienen esta como guatita? No sé si ustedes lo habían visto, me voy a poner acá un poquito más grande, para que ustedes puedan hacer recuerdo. Acá yo tengo una botella de Mamá y Bebé, este es un aceite para el cuerpo, aceite de embarazada. Y si se dan cuenta, todas las botellas de Mamá y Bebé están inspiradas en la maternidad. Y tienen así una pancita acá, porque es como que una mujer está de lado, cuando está embarazada, se ve así. Así. Tiene acá como una guatita. Sí, ¿cierto? Como una pancita. Y si ustedes se fijan, acá esta tapa está inspirada en el pecho materno, es como un pezón, ¿cierto? Porque obviamente los niños, cuando le estamos cambiando de ropa, cuando le estamos cambiando el pañal, toman los productos, juegan con ellos, se los echan a la boca. Así que queremos que estas botellas sean livianas y amigables también, para que los bebés las puedan tomar. Está inspirada en la maternidad. Toda nuestra línea Mamá y Bebé. No sé si ustedes se habían dado cuenta de ese detalle, o si alguien les había contado esto. Pero bueno, para este momento, ahí tiene su guatita por un lado, como una cintura. Acá puede ser la pancita. Y así. Todas las tapas son redonditas, inspiradas, ¿cierto? En el pecho materno. ¿Les gusta? Lo encuentro precioso. Oh, dice la Martita, mi nietecito, usa todo de natura. La verdad es que sí, durante mi embarazo también usé los productos. Incluso después del embarazo también usé este aceite, que es el óleo vegetal para las piernas de las embarazadas. Revisan ahí el portafolio. Cuando uno está muy cansado, después del trabajo, en realidad, también me lo seguía poniendo incluso después que ya no estaba embarazada. Así que les doy ese dato también. Acá está, entonces, todas nuestras botellas, hasta la más chiquitita. Es muy delicada. Miren esta pequeñita que también tiene esa guatita así como embarazada y esta cintura. Y todas tienen esta tapa que es amigable para que los niños jueguen con ella, los tomen, los chupen. En realidad, para que estén ahí cerca del contacto de ellos. Me encanta. Creo que es una linda inspiración. Y es bueno que ustedes también cuenten a sus clientes por qué tenemos este diferencial. Naturé. Acá lo voy a poner un poquito más grande. Así. Naturé. Naturé está, es una palabra que significa amigo del agua, amigo de la naturaleza. Si por ahí alguna de mis líderes me corrige. Nanay, ¿cierto? Y está en una lengua que se llama tupí guaraní que lo hablan en la Amazonía. Naturé es amigo de la naturaleza. Así se llama nuestra línea de para niños, de productos para niños que son un poquito más grandes y está siempre inspirado en el cuidado del mundo, del planeta y del agua principalmente. Si se dan cuenta, acá lo voy a mostrar también, todos nuestros productos Naturé tienen este, esta inspiración también. Acá. Voy a poner un poquito más grande para que lo vean. Por ejemplo, la colonia de niño y niña tiene la tapita así que es como una llave, una llave para fomentar el cuidado del agua que la llave siempre está cerradita. ¿Sí? Y esta de acá, que son los tampú acondicionador, también tiene la tapita así que simula ser una llave de paso, una llave de paso para el agua. Ahí está abierto y ahí está cerrado. ¿Les gusta? Todos nuestros productos de Naturé están inspirados en este cuidado, quieren fomentar el cuidado del agua y la naturaleza para que nuestros niños desde pequeños aprendan cuánto cuesta en realidad el agua a nuestro planeta al cuidado de este recurso hídrico que hoy día en realidad nos hace tanta falta. Quiero que vean acá algo importante que les traje con respecto justo a eso. ¡Gracias! 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 ¡Qué potente el mensaje! ¿Se dieron cuenta? 11 tips que de pronto dejamos pasar cosas que hacemos como sin darnos cuenta en nuestra rutina del día a día como de repente no sé lavarnos los dientes con el agua corriendo un gesto tan pequeño que puede ahorrarnos tantos litros de agua también porque la escasez hídrica de verdad personas que viven en el norte de Chile nosotros acá en el sur de pronto estamos como oye nos quejamos que llueve tanto que hay tanta agua y resulta que en otras regiones chicas y chicos de Chile mucho más al norte y quizás ni tan al norte acá en Santiago ya están con algunas cortes de agua parcializados en algunas zonas por la escasez de este recurso así que imagínense quisiera que este video lo compartiéramos y sí lo voy a enviar enseguida por whatsapp apenas termine esta transmisión para que ustedes también lo tengan ahí como un recordatorio y nuestros niños como que ya traen ese chip así que es bueno que lo reforcemos siempre y podamos escoger productos como esto entonces que ellos se pueden seguir inspirando y les pueden contar a otros amigos a otras mamás ustedes para cuidar el agua hermoso video me dicen por aquí muy bien qué rico que les gustó y tenemos otras cosas importantes también en nuestro momento natura como es nuestra cuarta etapa de la revista que hoy día nos hace alusión a uno de los activos que también son de los favoritos de nuestras clientas que es maracuyá porque potencia esta relajación el maracuyá también tiene una florcita que se llama pasiflor así que es antiestrés conocida por sus propiedades que son como relajantes un poco así para dormir bien y para evitar este estrés del día a día ¿no es así? ¿ustedes les gusta maracuyá? ¿sienten que lo necesitan? pues bien vamos a potenciar este antiestrés y vamos a cuidar la amazonía obviamente porque estamos escogiendo ecos todos somos de la misma naturaleza y estamos nosotros comprometidos con esta biocosmética regenerativa que además cuida la semilla de este fruto para que otras personas y otras generaciones futuras puedan conocerlo también y tengan acceso a tener este óleo esencial hay 876 familias que trabajan con natura que trabajan en la selva amazónica guardianas ellos están específicamente para cuidar la naturaleza la cosecha y que sea así como muy consciente que se saque solamente el fruto que se necesita para la cosecha en realidad sea efectivamente para la realización de los productos y se vaya cuidando de preservar también árboles semillas óleo para que otras generaciones puedan reforestar y también nosotros ahí ir cumpliendo ese rol ese ciclo en realidad de la naturaleza que queremos que ustedes hagan en realidad no solamente vender un producto porque en realidad cualquiera puede vender una crema cualquiera puede llevar un hidratante de maracuyá y decir oye mira traje esta cremita es súper rica tiene rico aroma es súper suavecita no vale tan cara me imagino que esos son los argumentos de venta que utilizan nuestros consultores y consultoras ¿verdad? pero ¿qué nos diferencia a nosotros como consultores de esta marca con otros de otras marcas? si en el retail uno va y la persona que te atiende o quizá ya no te atiende nadie solo una máquina también te puede decir que la crema que está ofreciendo X marca es rica no sé tiene buen aroma tiene buen precio esos son argumentos de venta que son sí válidos pero para mí son todavía muy básicos creo que nuestros clientes hoy día esperan algo más una entrega distinta de parte de los consultores y eso es la diferencia que ustedes marcan con la venta directa porque en otro lugar nadie les va a decir oye en realidad este hidratante está cuidando la Amazonía de esta manera ¿por qué la Amazonía? y no no sé alguna reserva natural chilena pues porque la Amazonía es un pulmón para toda Hispanoamérica y Latinoamérica crean ustedes que no sé si sabían este dato pero la Amazonía toda su extensión geográfica hoy día está limpiando el aire que va incluso a otros continentes porque es un pulmón tan importante para todo el planeta que por eso la Amazonía hoy día tiene esta extensión gigante y que hay que cuidar y aún así con todos los incendios que han habido sigue teniendo la reserva de oxígeno para todo el planeta así que eso esos datos que ustedes aprenden aquí en el momento Natura Virtual anótenlos y digan yo represento esta marca y la he escogido en realidad no solamente porque sean ricos sean olorositos porque me dan placer y porque no sé están a buen precio etcétera sino también porque me representan a mí en mi estilo de vida en lo que yo quiero para el planeta futuro y también para las otras generaciones espero que ustedes se sientan así de comprometidos como me siento yo cuando hablen de sus productos ¿por qué vendes Natura? Alejandra ¿por qué vendes Natura? César ¿por qué vendes Natura? bien acá dice César me está contando de Ecos Maracuyá mañana tarde y noche maravilloso más allá de la marca la mejor carta y el mejor argumento es vivir uno mismo la experiencia mira te voy a destacar aquí César mira aquí me encantó tu tip de negocio y además esto le sirve mucho a otras consultoras y consultores que vienen ingresando recién a esta a esta marca a representar esta marca ay maravilloso me gusta mucho cuando son así de generosos y comparten también su experiencia y acá tengo una novedad porque ya que estamos hablando del estrés del antiestrés y de estas rutinas que son así como del cuidado del bienestar en realidad del cuidado del cuerpo y de la naturaleza les quiero presentar algo que va a estar por un tiempo en Natura y que en realidad quiere acompañar en realidad este bienestar wow por aquí veo caritas así así como sorprendidas de lo que tengo aquí a mi lado a este lado siempre me pierdo con la cámara al otro lado pero es aquí 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 Natura Home y las Carles me ponen así sí pues sí les quiero contar unas novedades novedosísimas que tenemos acá en un futuro muy muy cercanito porque vamos a tener un plan piloto de algunos productos que son para el bienestar qué concepto está hoy día súper de moda la belleza cierto el bienestar el momento de relajación el estrés después de la pandemia y durante la pandemia hemos vivido cosas súper impactantes en todas nuestras familias y todas las casas de Chile y del planeta en realidad se han visto con un extra quizás de estrés de pena ¿verdad? y hoy día la belleza no solamente tiene que ser algo externo sino también algo interior y tiene que ser una experiencia para que esa experiencia sea mejor sea más duradera vamos a acompañar algunos rituales de Natura Ecos con productos para el hogar que vamos a tener entonces a la venta durante algunas fechas del mes de abril tres productos acá los voy a mostrar van a ser tres productos que están van a estar disponibles en Natura.cl ojo solo en Natura.cl y en tiendas de Natura a lo largo de Chile tiendas de Natura estamos hablando de retail vamos a tener estos tres productos la primera que tenemos aquí son la jabonera de manos que es para que ustedes le pongan el repuesto de jabón que más les guste y es de cerámica esta jabonera pintada a manito de cerámica es muy bonita y está para recibir ahí cualquiera de los jabones de Ecos que ustedes quieran experimentar las velas también de castaña de maracuyá y de estoraque estos tres velitas van a estar ahí a la venta son velitas pequeñas solamente en Natura.cl y en las tiendas Natura de retail y también vamos a tener un difusor con aceite y esencia de maracuyá por eso estábamos hablando recién de maracuyá así que César esta fecha por favor anótala porque tú que eres fanático de maracuyá el 12 de abril vas a poder comprar estos productos para hacer tu ritual de maracuyá antiestrés en casa la mejor experiencia que has tenido en tu vida tú y todos tus clientes por supuesto ojo chicas y chicos lo que les quiero comentar es lo siguiente estos productos van a ser un piloto solamente durante algunos días van a estar disponibles solamente en Natura.cl así que me imagino que ya todos ustedes tienen abierta su link su tienda virtual de Natura.cl para que sus clientes le compren a ustedes estos productos y ustedes también se pueden hacer una autocompra por supuesto quienes tienen la oportunidad de ir a alguna tienda física de Natura en otra región en otra ciudad también van a estar disponibles ahí en retail ¿por qué no para la venta del portafolio? porque nosotros no vendemos productos de hogar esto es un piloto en realidad solamente enfocado a este ritual de relajación de bienestar en la casa para acompañar esta fecha bonita 12 de abril cierto y hasta agotar stock van a estar estos productos a la venta así que búsquenlo y si algún cliente a ustedes les pregunta oye pero yo vi en una casa un producto que era como de hogar ¿dónde lo conseguí? ¿dónde lo puedo conseguir? ¿lo puedo comprar contigo? sí me lo tienes que comprar por natura.cl así que ustedes ahí le comparten su link para que su cliente les compre este producto ¿qué les parece? excelente wow es impactante me dicen por acá qué belicia difusor qué maravilla oye las veo animadas y animados me alegro mucho que les guste esta sorpresa y ojo estábamos hablando recién de social selling qué significa social selling como la venta por redes sociales y me imagino que ustedes ya están ahí power adentrándose cada vez más en esta en este mundo en esta manera de promocionar las cosas porque si ustedes llegan a más clientes a través de sus posteos de la información que ustedes comparten en sus redes sociales obviamente nosotros los vamos a premiar quiero que compartan contenido en sus posteos contenido de madres pueden sacarse una foto como va a salir ahí la chica con un producto que a ustedes les guste o quizás mostrar un video corto con una idea de cómo ustedes van a promocionar sus productos para la venta de madres cierto y durante el ciclo 5 o durante el ciclo 6 van a poder llevarse productos gratis en sus próximos pedidos a partir del ciclo 7 ¿cómo van a participar de esto? pues bien se tienen que inscribir ojo que también vamos a tener 10 sorteos de gift card de 50 mil pesos para el sur para el sur de Chile oye este año y el año pasado hemos tenido muchísima suerte nuestro equipo Vulcano bendecido en ese sentido porque siempre nos invitan a participar en los videos para todo Chile en la revista y siempre ganamos algún premio así que maravilloso porque acá Vulcano siempre marcando la diferencia ¿cómo lo vamos a hacer entonces? paso 1 descarguen la aplicación Mi Negocio en la App Store que ustedes quieran o Google Store o ahí depende del teléfono que ustedes utilicen paso 2 van a revisar las secciones que tienen para ustedes Natura ¿cierto? y por ahí hay una que dice mis posteos yo por acá tengo un trío de consultoras que son secas para mis posteos así que chiquillas por favor si me ayudan con algún videito ahí de ustedes ahí representando a Vulcano yo lo expongo obviamente en nuestro Instagram para que otras consultoras también aprendan a hacer esto ¿quién se ofrece? por acá en el chat quiero leer alguna de mis chicas que saben ocupar mis posteos y se ofrezcan para hacer un pequeño tutorial de cómo se hace de cómo se hace bien mira Alejandra dice tengo que hacer mi página para vender Natural Línea por supuesto que sí y ahí tu líder de negocios te va a ayudar a cómo te puedes puedes abrir tu kiosco virtual paso 3 de esta campaña para que se ganen productos gratis en el ciclo 7 se los paso como consejo compartan sus piezas por ejemplo si yo quiero vender no sé quiero vender el Lunatitude por ejemplo y no lo tengo para sacarle una foto o no lo quiero abrir qué puedo hacer voy a mis posteos están las fotos de los productos y puedo hacer un marquito un fondo lo pego acá le pongo arriba unas letritas bonitas y pongo no sé busca este producto solo conmigo posteo cierto lo comparto y después relleno mis datos aquí en ese link que le estoy mostrando ahí diadelamadrenatura.com y ya van a estar participando por regalitos gratis la gift card obviamente o las 10 gift cards cierto y también productos que van a llegar en su cajita del ciclo 7 ¿tengo por aquí algún consejo? pues sí tengo un consejo de social selling así que para quien todavía no se motiva que le cuesta ahí les vamos a mostrar algún video ¿cierto? de nuestras consultoras queridas así que yo quiero que ustedes chiquillas acá en el chat me digan ¿qué se ofrece? para hacer algún tutorial pequeño incentivar a que otras consultoras también descarguen la aplicación y empiecen a hacer su propio material tengo por ahí a la Vivi a la Dani la Daniela Ruiz por acá seca ¿cierto? para vender en línea ¿qué más tengo por aquí? oh nanay oye acá dicen que les encantan estos productos yo les voy a hacer un regalo especial a la que me ayude con algún tutorial buena idea ¿cierto? ahí me piden entonces el regalito cuando me envíen el regalo o sea cuando me envíen el video oportunidades tenemos sí por supuesto que tenemos muchas oportunidades de ganar en este ciclo 5 oh y esto lo quiero mostrar más grande así que voy a salir de pantalla para que ustedes lo vean miren que pre lanzamiento más bacán no tengo otra palabra bacano pre lanzamiento del ciclo 6 ojo porque en este ciclo 5 ustedes y solo ustedes consultoras oro, platino, zafiro y diamante van a poder comprar este kit pro de pre lanzamiento de una mi rojo ¿a quién le gusta el color rojo? a mí no me gusta a mí me encanta así que aquí van a poder poner este código 11 5 3 8 6 y con 15 puntos que además miren con casi el 50% de descuento van a llevar este pre lanzamiento de una rojo que es el eau de parfum más el labial fashion de rojo vibrante número 22 qué maravilla oro, platino, zafiro y diamante lo pueden agregar y ojo que ya son 15 puntitos que se van a sumar al al antepique ojo que acá tenemos antepique estamos ya viviendo eso para que se lleven también de regalo el dosis du monde ¿les gusta? tremenda oportunidad promoción estrella para todas las que dicen chuta no sé qué comprar pero que no sé mi pedido ahora ya lo más rápido posible miren este kit este kit que está acá maravilloso son 20 puntos que tienen todos estos productos que salen acá en la foto todo viene con un 50% de descuento todos esos productos y suman 20 puntos a su pedido así que más fácil más fácil hacer el mínimo de puntaje para llevarse en su pedido porque estamos en el antepique y yo creo que todas ustedes se lleven el regalo no se olviden de poner el código por supuesto estoy acá leyendo el chat chiquillas y chiquillos y esto se lo anotan en su agenda todos quienes hagan pedido en el ciclo 5 en el ciclo 6 cuando se vuelvan a activar tanán concentrado revitalizante de cronos ¿les gusta? esto merece un aplauso aplausos por favor en el chat aplausos en el chat ¿cierto? para este regalo de cronos esto por haber hecho pedido en el ciclo 5 en el ciclo 6 van a llevar este regalo ¿qué les parece? hoy dice yo vendo en línea la poletz gracias a Dios me va súper bien la poletz me va a ayudar entonces a hacer algún ay por acá me dice la Nadia cualquiera puede participar o hay que tener alguna antigüedad no Nadia querida si usted me quiere enviar su video de cómo utiliza la aplicación mis posteos maravilloso yo le regalo algo me tiene que enviar ahí un videíto para que yo lo pueda compartir con sus compañeras y me cuenten cómo venden ustedes online cómo hacen sus fotitos y todo ocupando la aplicación mis posteos mis posteos que está en el sitio de Natura recuerden maravilloso y los quiero invitar y los quiero invitar a que también vayan a chusmear ahí a Natura Aprende porque Natura Aprende que es nuestra página que está también ahí linkeado en el sitio de natura.cl hay un link chiquitito que dice Natura Aprende ustedes entran y es la plataforma para entrenarse para que ustedes aprendan para que lean para que escuchen ¿cierto? y aprendan de productos Natura de asesoría de negocio etcétera hay un pequeño curso que dura súper poquito como 10 minutos y se llama para cada madre un regalo está disponible ahí en la sección de negocios y si ustedes hacen este pequeño curso donde les van a enseñar a asesorar a sus clientes viendo específicamente cuáles son las características de su mamá para que ustedes le puedan recomendar un regalo ¿cierto? van a participar por el ticket dorado el ticket dorado es un premio que vamos a tener más adelante ¿cierto? en dinero así que todos quienes hayan hecho este curso van a participar de el ticket dorado para cada madre entonces un regalo ¿alguna duda queridas o queridos? por acá yo voy a leer el chat ¿cuánto es el mínimo de compra en línea? para clientes no tenemos mínimo ellos pueden comprar lo que quieran ojo sí que siempre arriba en la parte del sitio de natura.cl aparecen promociones por ejemplo despacho gratis desde no sé 15 mil pesos pacán ¿cierto? buenísimo o de repente dice agrega un producto de perfumería y ganas el despacho gratis así que genial porque esos son beneficios para sus clientes tienen que estar ahí siempre mirando los cupones y arriba aparece todo aparecen ahí como compra hoy día no sé un producto de creer para ver y gana X cosa o el despacho gratis que eso es como súper interesante igual no tener que pagar el envío la carito me dice gracias todo clarito oye y no se vayan porque tengo información extra acá quiero ver los aplausos que se pongan de pie todos porque este es un regalo que tenemos para vulcano y estamos topísimos ¿o no? estamos hoy día pero así full tendencia perdón la carito me dice soy nueva y estoy súper perdida carito pacheco aquí vamos a ubicar al tiro a tu líder de negocio y ella te va a aclarar la película de todo este video también que ha grabado así que ustedes lo pueden volver a ver cuántas veces quieran y no se olviden que cuando se vayan cuando cerramos esta transmisión aparecen ahí unas estrellitas y dicen ¿qué te pareció este en vivo? obviamente ustedes me dan ahí los likes que quieran y me ponen algún comentario porque después yo los leo y me sirve mucho también para mejorar esta transmisión pero esta información extra miren qué bonita quiero que acá las vean porque tenemos un sorteo exclusivo yo sé que ustedes están ya haciendo su lista de pedido viendo ahí qué cosas van a pedir el lunactitud el kit cierto pro el kit de puntaje extra con todos esos productos y van a juntar 80 puntitos para hacer su pedido por supuesto van a llevar los regalos de 80 puntos ahora antepique ¿hasta qué fecha queridas chiquillas? hasta el 28 hasta el 28 pueden hacer el antepique y haciendo 80 puntos van a llevar todos estos regalos pero tenemos algo más ¿cierto? sí porque yo les dije información extra ¿quieren saber de qué se trata? sí voy a leer el chat ¿quieren saber? ¿quieren saber? pues sí tenemos un sorteo especial y acá yo tengo a mi amigo que me va a acompañar para este sorteo especial porque las quiero invitar a todas ustedes a todas y todos ustedes a participar de este premio específicamente para Vulcano acá se los voy a mostrar todos quienes hagan su antepique que participen en el antepique van a poder llevar un ticket para participar en el sorteo de este bolso Gazelle que bacán ¿les gusta? esta cartera es un bolso una shopping bag es grande se las voy a mostrar enseguida porque ojo todos quienes hayan ganado estos productos que hayan hecho los 80 puntos y ganen el 2 y tu morma esos 2 regalos todos por haber ganado estos 3 productos llevan al tiro un ticket para el sorteo ¿hasta cuándo tenemos pedidos? hasta el 28 de marzo desde 80 puntos entonces obvio porque ya vas a estar ganando toda la franja anterior van a participar por esta cartera Gazelle ¿les gusta esta marca? maravillosa ¿cierto? ¿la quieren ver? ¿quieren que las muestre? acá la tengo no le voy a sacar los sellos obvio porque esta es la cartera esta nueva 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 de paquete aquí está por ahí viene su bolsita miren qué belleza aquí está este bolso miren qué lindas terminaciones es de este color dorado acá tiene su cierre para la parte de arriba y no es solo así tiene esta cadenita y miren esto que chorí se saca la voy a sacar así tienen acá como un bolsito más pequeño para guardar documentos esto también lo pueden sacar y acá tienen como este bolsillito es como un sobre ¿qué les parece? está hermosa está bellísima viene también en su bolsita que se guarda es así como una tote bag una shopping bag no la voy a separar porque está nueva así que acá tengo con las etiquetas ahí dice que es original Gacel y este va a ser nuestro auspiciador de este ciclo para el Antepique para el sector vulcano así que las y los invito que se ganen todos los premios de la franja de Antepique y participen por esta hermosura miren abajo tiene ahí para que no se peleen tienen esos como taquitos metálicos y por dentro es preciosa no está bella tiene unos detalles hermosos adentro ya la tengo con papel para que no se deforme ¿les gustó? ¿quién se la va a ganar? ¿quién quiere esta cartera hermosa? preciosa no se olviden de participar ojo haciendo su Antepique hasta el 28 la voy a dejar por ahí porque está deseable ¿cierto? me encanta esa cartera dice la Polet yo me la quiero ganar dice la Martita me la ganaré está decretado y a la Martita la tiene la tiene puesta ya la usó ya fue a comprar ¿cierto? oh dice se pasó yo la quiero chiquillas está preciosa yo también la quiero me encanta pero obviamente en una de ustedes se va a ver mucho más linda la van a poder lucir mejor así que no tiene nada más que hacer que hacer su pedido después terminada la fecha sacamos el extracto ahí el listado de todas las consultoras que hicieron su pedido durante la fecha y que juntaron los 80 puntos que se ganaron estos premios que mostré y van a tener de regalo ese ticket para participar en ese sorteo de esta preciosura aquí está Gazelle ¿les gustó? a mí me encantó a mí me encantó así que espero que tengan mucho mucho éxito en este ciclo nos vemos el lunes en la próxima transmisión donde te muestro todos los estuches de Navidad no hay que ver de madres y vamos a saber cuáles son todos los premios así que besos para ustedes abrazos gracias a mis líderes de negocio por estar acá y vamos entonces por un exitoso ciclo 5 chau chau acuérdense de poner los likes ahora cuando termine la transmisión las estrellitas y 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